Con la participación de instancias federales y estatales, así como instituciones académicas y de la iniciativa privada, la Expo Adulto Mayor 2014 abrió sus puertas, erigiéndose como un foro para impulsar aquellas acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de este sector. En la ceremonia inaugural, encabezada por la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, el director general del organismo asistencial, Lindbergh Sosa Lara, destacó el papel de los adultos mayores en la construcción de un Yucatán más fuerte, por lo que recalcó continuarán las gestiones de programas que aseguren su bienestar.